Hoy hablaremos de un nuevo hallazgo sobre el megalodón, que indica que podía comerse una horca, en 5 bocados. Un fósil, excepcionalmente conservado, ha revelado que su mandíbula le permitía ingerir una horca de 8 metros, en apenas 5 bocados. Una recreación 3D, de un espécimen fósil de un megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido, ha revelado que era más grande, rápido, y voraz, de lo que apuntaban las estimaciones efectuadas hasta ahora. Una investigación, publicada por la revista científica Science Advance, sugiere que este escualo medía casi 16 metros de largo, y pesaba casi 62 toneladas. Su tamaño exacto era una incógnita hasta el momento, debido a que su esqueleto, estaba compuesto de cartílagos, que rara vez se fosilizan. Sus dimensiones han sido calculadas, en base a sus dientes, y al esqueleto de un gran tiburón blanco, su análogo vivo más cercano, y esas 62 toneladas, son un 23% más que las estimadas anteriormente. No obstante, según recoge el diario, The New York Times, hay vértebras fosilizadas, que son un 50% más grandes que las utilizadas para el modelo, lo que insinúa un tamaño máximo de casi 20 metros, superior al de una ballena jorobada actual. Además, el estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Zurich, señala que el megalodón, tenía una velocidad de 1.4 metros por segundo, unos 5 kilómetros por hora, y que su mandíbula, le permitía ingerir una horca de 8 metros en apenas 5 bocados. Este animal, necesitaba poco más de 98.000 kilocalorías al día, una cantidad 20 veces mayor a la que requiere un tiburón blanco adulto. No obstante, en caso de alimentarse exclusivamente de sus mayores presas, podía requerir comer solo cada 145 días. Su velocidad, le permitía ir fácilmente a diferentes zonas de alimentación, una táctica de depredación también utilizada por el tiburón blanco, para encontrar alimentos ricos en calorías. El megalodón, pobló los océanos 23 millones de años atrás, y se extinguió hace unos 3 millones. Su final, fue atribuido a una reducción de los hábitats costeros, de finales del plioceno, que probablemente resultó también, en la desaparición de otras especies de megafauna marina, que podrían haber sido sus presas. Las razones de su extinción son un misterio, pero un grupo de científicos ha presentado una nueva teoría. El megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido, pudo haberse extinguido luego de una lucha por el alimento contra el gran tiburón blanco, uno de los depredadores acuáticos más feroces. Esta conclusión, surge de un análisis de fósiles dentales del gigante del océano, que fue publicado en la revista Nature Communications, y que fue elaborado por investigadores de varios países. Los expertos, han dicho que las presiones ambientales, como los cambios en el nivel del mar, también desempeñaron un papel importante en la desaparición de esta especie, hace 3 millones de años. En la más reciente investigación, se utilizaron isótopos de zinc, para estudiar los dientes tanto de los tiburones vivos, como los fósiles de los ya extintos. Esta herramienta, ayudó a comprender la dieta de los animales. Las pistas químicas, en los dientes de los tiburones vivos, y los 13 dientes fósiles del megalodón, sugieren que ambos, alguna vez tuvieron posiciones similares en la cadena alimenticia, y pueden haber competido por las mismas presas, incluidas las ballenas, los delfines, y las marsopas. Esta, es una pieza en el rompecabezas de la evidencia, sobre el hecho de que hubo una competencia entre el gran tiburón blanco moderno, y el megalodón, por los recursos alimentarios acuáticos, en el momento en que ambos aún estaban vivos, dijo Thomas Thutten, director del estudio, y profesor de la Universidad Johannes Gutenberg, en Mainz, Alemania. Sin embargo, esta teoría no es definitiva, comentó Catalina Pimiento, quien trabaja en la Universidad de Swansea, en Reino Unido, y también contribuyó en la publicación. La extinción de este animal, continuó, se ha estudiado desde muchos ángulos durante la última década, y hay diversas conclusiones, que apuntan a más de un factor. El misterio de qué comía el megalodón, y hasta qué punto compitió con otros tiburones, permanece, dijo la investigadora. El megalodón, cuyo nombre científico es Otodus megalodón, era un tiburón megadentado, que vagaba por los océanos, hace unos 23 millones de años, hasta que hace 3 millones desapareció. Su nombre, significa diente grande. Era tres veces más grande que el gran tiburón blanco. Podía tener hasta 18 metros de largo, como hemos visto, y pesar hasta 60 toneladas. Fue un animal colosal, que gracias a nuevas investigaciones, como las que vimos hoy, podemos conocer cada día más, y mejor. Bien. Hasta aquí llegamos con el video de hoy, si te gustó, dale like, y suscríbete a nuestro canal, es gratis, y nos ayudas mucho. Hasta la próxima. Chao.